¡Bravo! 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 Mirá Agus, que hizo un maravilloso Simba y ahora lo tiene que venir a ver a Marius, los miserables. El Rey, el verdadero Rey. Tú eres, el verdadero Rey. Te quiero, mi Agus. Bueno, ando en mi tierra, en Tlaxcala, y miren lo que me va a comer. Es un gusano de maguey. ¡Ay! Ligera Simba. Viscoso, pero sabroso. Vean que maravilla. Literalmente, una maravilla del mundo. ¡México! Esta es nuestra oficina de hoy. ¿Qué tal? Hoy homenajeando a mi querido, gran maestro Manzanero. Armando Manzanero, aquí en Yucatán, Chichen Itza. ¡Ahí está! ¡Para acá! ¡Aca! 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 Mi hermano querido Axel, por supuesto que mañana cantamos juntos. Vamos a darle una sorpresa bonita a toda la gente que va al Festival de Peñas ahí en Villamaría. No se lo pierdan. Mañana los queremos y les vamos a cantar. Hoy celebramos dos años de lanzamiento de Yo Creo, así que brindamos desde Buenos Aires por el éxito y todas las maravillas y grandes cosas que nos ha tocado vivir. Gracias por todo. ¡Aca! 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 Bueno, ya nos vieron cantar, pero nos van a ver cantar ahora sí en forma al ratito. Así que no se lo pierdan, el Festival de Peñas Villamaría, la televisión pública en Argentina y luego están también ahí los links para que lo puedan disfrutar en cualquier lugar del mundo. Rosario, mira qué bonito teatro. ¡Eso! ¡Eso! Nos vemos en un ratito aquí. ¡Rosario! ¡Eres estrella fugaz! ¡Desaparece! ¡Cuándo quiero darte! ¡Enamorelo! ¡No me acostumbré! ¡Vamos! ¡Enamorelo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!